Vamos a soltar lo correcto, mato rappers selectos, porque en medio del medio yo soy el más perfecto. Bueno, yo te recalco todos tus fucking defectos, estoy metiendo goles en el Everton. En el Everton, pibe, acaba lesionado como James Rodríguez, así que cállate primo, que no tiene nada de estilo. Y rapeando también me cuesta creer que es ese argentino. Argentino me pone en contra este subnormal que tiene toda la cara que le viola un cardenal. Hermano, tu madre me da igual, porque era Rita Barbera. Yo, insisto, si a ti en tu casa te llaman el arzobispo. Pero, ¿por qué, colego? Porque eres pedófilo, aunque seas fiel a pedos. Cuacho, mejor que tú, a mí no me folla ningún cardenal, vos sos otro pez más encerrado en su cardumen. Yo estoy volando para otros lados para que veas que los ritmos sí suben. Tú eres el pez retrasado que llega un momento que se acaba chocando con lado. De la pecera el flow que desespera a cada lado. Esto es rapear guapo, lo tuyo nada bacano. Si le jugamos al veo veo, porque lo que veo son unos cretinos que no saben de rap. Yo gigante y tú zuneo. Hermano, te corteo. Te echo lo blanquito de laureo. No pasa nada. Es así de simple. Es un mal que le meta. Fijaos en su respuesta. Es que en su casa están acostumbrados a galletas. No tienes conecta. Vengo a hacerlo de la forma más perfecta. Quieres jugar al veo veo. Me siento del sexto sentido. Yo solo veo gente muerta. Cuacho, abre otra puerta. Claro que te abre otra puerta. Yo soy el abecedario, papi. Exceso de letras. Para que veas que el flow se entrena, no se entrena. Sale solo para que aprendas. Eres malo de cojones. Comen oxígeno borbones. La paliza la graban los drones. No tienes goles. Están gritando goles por los gones. Hermano, eres malo de cojones. Big Maze. Están gritando goles por los goles. Menudo infierno. No tienes escritos en cuaderno, porque te están gritando goles por los cuernos. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido! ¡Ruido! ¡Por fin, hermano! ¡Chavales, chavales! ¡Kenke, díselo, Kenkesaurio! Oye, chavales, recordad que hay que dormir chelas al día. Casi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Chavales, chavales, chavales!